¿Qué es el conflicto de Medio Oriente? Hablaba sobre el conflicto de Medio Oriente basado en las posiciones de BDS y su conclusión era el boicot a la compra de productos israelíes. Nosotros estamos acostumbrados que ese tipo de manifestaciones normalmente generan antisemitismo, eso nos preocupó y entendimos que en vez de ir a hablar con un sindicato pedimos la entrevista con el PIT, a los efectos de que entre otras cosas separara el tema con el resto de los sindicatos. En la línea de definiciones que hemos tenido siempre en el ámbito internacional cualquier boicot o este tipo de planteos no tienen ni cabida ni están contenidos en esa línea. ¿En el contexto de este comunicado de jueces a juicio del PIT-CNT? De acuerdo a las definiciones del PIT-CNT a través de su máxima representación en la democracia interna que es el Congreso, está en contradicción y eso es lo que manifiesta el comunicado. Y a ustedes qué les parece la pregunta para todos en casa hoy es el boicot a los productos israelíes fomenta la discriminación envía un SMS al 1212 con la palabra Boca 1 por la opción sí y Boca 2 por la opción no. Y también saben que pueden enviar sus comentarios vía mail o si quieren que saca texto en la pantalla directamente mandan un mensaje que diga Boca Espacio y lo mandas al 1212. Bien, señores, se han ido desmarcando de este pedido de boicot primero el PIT-CNT, ahora también el propio sindicato de jueces vamos a ver si podemos tener una comunicación telefónica con el secretario de jueces en cualquier momento pero por sobre todo también me gustaría compartir algo porque de jueces nunca hemos escuchado algún argumento que sostenga este pedido de boicot. y compartir con ustedes parte de esta argumentación porque no es una idea que surge individualmente aparentemente hay organizaciones civiles que están apoyando tomar medidas contra Israel distinto tipo. Entonces, por ejemplo, la Comisión de Apoyo al Pueblo Palestino que es una organización en nuestro país, explica, dice ante las repercusiones que ha tenido el tema es importante informar a la ciudadanía que hay una campaña internacional de repudio a las políticas de apartheid que practica el Estado de Israel contra el pueblo palestino. Este es un poco el, digamos, la cuna de este pedido o contexto de este pedido de boicot. Y ellos entienden que, bueno, que tradicionalmente el pueblo uruguayo no se ha manejado por falsedades y o falsas oposiciones y ha sido claro en sus actitudes de solidaridad entre pueblos. En la época del régimen del apartheid de Sudáfrica se hizo una campaña internacional y nosotros como uruguayos nos sumamos y ayudamos al cese del mismo. La campaña BDS es de boicot, desinversión y sanciones a un Estado que tiene prácticas discriminatorias y racistas hacia sus hermanos tan semitas como ellos mismos. Y termina diciendo, dignifica a nuestros trabajadores el compromiso en la defensa de los derechos humanos aquí y en donde estos sean violados. Este es el contexto desde el cual se pide y se planteaba el boicot. Hay que ver quiénes más sostienen desde hoy en día este boicot porque ya se han desmarcado como les venía contando. Nos acompañan en el programa de hoy Fernando Gambera, que es Secretario de Relaciones Internacionales del PIT. Muchas gracias por estar aquí. Y Diego Sonechein, que es el Prosecretario del Comité Central Israelita del Uruguay. Muchísimas gracias. Yo imagino que el primer comunicado, la primera información que será a la luz pública de este periodo de boicot habrá caído grueso, ¿no? Más que caído grueso, sorprendí un poco, ¿no? Porque siempre hubo un muy buen relacionamiento con el PIT y no deja de ser parte del PIT. Y bueno, a lo que aludió el Comité Central como institución, que recuerdo que representa a todos los judíos del Uruguay, aludió a llamar al PIT. Y bueno, ya cuando estábamos en conversaciones, ya había un comunicado en camino, marcando un poco la tendencia. Siempre he visto el punto de la convivencia en nuestro país, ¿no? Uruguay siempre es un referente de convivencia, de solidaridad. Y no estaba muy clara la idea de importar un conflicto, como por otra parte está más visto la exportación de paz, ¿no? Es un país que más tiende a exportar paz y modos de convivencia que importar conflictos. Ahora, está claro que este tema, al margen de cuál puede ser tu posicionamiento personal o colectivo, si pertenece a alguna comunidad en particular, frente al conflicto de Israel-Palestina. Eso es un tema. Y otro muy distinto es cómo expresás esa posición en la sociedad en que vivís. ¿Llamando a qué? ¿No? Entonces, ese es el punto de partida del análisis de este pedido de boicot. ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que es una medida extemporánea. Este conflicto tiene muy larga data y no me parece que sea esta la vía para aportar una solución a un problema que debe ser grave para la zona. Me parece que si quisieran hacer alguna medida tendría que ir por otro lado. No creo que Uruguay represente un mercado tan importante ni creo que sea útil una medida de ese tipo. Realmente no me parece conducente. Realmente no. El boicot es una medida excepcional, diría yo, que se toma en las relaciones internacionales. Generalmente cuando se convierte en una medida efectiva es porque hay países, organizaciones de países o algún país muy importante que la lleva adelante. Se recordaba en ese comunicado la situación de Sudáfrica cuando regía el sistema de la apartheid y allí sí había una resolución de organismos internacionales contrario a la apartheid, un régimen que discrimina a los seres humanos por el color de su piel y allí sí había un aval internacional para una política que buscaba presionar para que el gobierno de Sudáfrica dejara de lado esa política no humanitaria. En otras situaciones responde a conflictos entre países. Por ejemplo, ahora ya se está en la época del deshielo, pero entre Estados Unidos y Cuba, Estados Unidos luego de que propiedades de sus nacionales fueran confiscadas por la dictadura cubana aplicó una medida de embargo comercial que implicaba suspender los vínculos comerciales con esa dictadura. Ahora se está reviendo. Pero cuando es una cuestión individual o de organizaciones persiguen un fin propagandístico, es decir, no persiguen el fin de presionar. ¿A alguien se le ocurre que Uruguay puede presionar por esta medida a que Israel abandone o cambie su política? Es totalmente ridículo suponerlo. O sea, el boicot es una medida que tiene que ver con la eficacia que puede desembocar su aplicación. En este caso es totalmente ridículo que Uruguay, los consumidores uruguayos, aunque todos los consumidores uruguayos se unieran al boicot al que llama este grupo de Fuesi, no iba a tener ningún efecto. Entonces no tiene ningún sentido. El sentido que tiene es el de una propaganda. Unirse a una propaganda de una determinada tendencia, que podrá ser muy legítima, pero que termina involucrando al país. Yo decía ayer cuando hablábamos de este tema que pocas semanas antes había habido un asesinato por odio étnico aquí en Uruguay, en el caso de Paisandú. Entonces los analistas que siguen las realidades internacionales y que se especializan en hacer tareas de inteligencia para seguir estas cosas, cuando leen esto dicen, che, pero ¿cómo? Este no fue el país donde mataron a un dirigente judío en Paisandú. Ahora alguien está pidiendo un boicot. ¿Qué está pasando en ese país? Bueno, este es un tema muy delicado. No cualquiera puede invocar el nombre del Uruguay para decir lo que se le antoje en un conflicto de tanta repercusión internacional como es este. Es una cosa muy delicada lo que pasó. Y yo celebro que el PIT-CNT haya entendido la gravedad de este asunto, porque involucra al Uruguay como país, y celebro este comunicado del PIT-CNT. Yo quiero agregar algo, si me permitís. Primero, muerto el perro se acabó la rabia, ¿no? Ha sido una actitud de gran responsabilidad del PIT-CNT no respaldar esta actitud. Yo escuché ayer al secretario de Derechos Humanos de Fuesis en un programa periodístico, suena tremendo, y realmente sonaba tremendo. Lo que él decía, o sea, daba idea de una medida muy poco razonada. Se le preguntó en su momento si Fuesis iba a pedir un boicot a los productos de China también, porque en China hay una dictadura que ha asesinado de tiros en la nuca a los estudiantes que han hecho manifestaciones. Y no, el tipo dijo, bueno, si vienen trabajadores de China y nos lo plantean, lo hacemos. O sea, que realmente era bastante irresponsable el planteo. Lo que sí me parece que es una buena oportunidad para reflexionar todos como país, lo que dice Graciano, el peso que puede tener determinadas declaraciones públicas que hacemos a nivel sectorial o corporativo, y la gravedad que puede tener eso. El país le compra a Israel 15 millones de dólares, pero le vende a Israel 120 millones de dólares. Entonces, a ver, cuidado, muchachos. Cuidado con lo que decimos, porque estamos comprometiendo también el comercio exterior del Uruguay. Fuentes de trabajo se están comprometiendo. Sí, bueno, de todas maneras, ahí no se mezcla otro tema, porque ahí entonces nuestra moral no está supeditada a cuestiones económicas. Ya es otra cosa. Eso era lo que te iba a decir, Victoria. Nosotros no podemos tomar decisiones o dejar de tomarlas por cuánto vendemos y cuánto nos compran. Y no, Álvaro, nosotros... Y mañana Israel... Invocando la moral o los derechos humanos en un mercado global. Dejame hablar. Mañana Israel, por H o por B, te deja de comprar porque consiguió para comprar mejores condiciones en otro lugar. Entonces, ahí sí, cuando Israel te dejó de comprar, cambiaste tu mirada y como Israel no te compra más, ahora sí le hacemos un boicot. Me parece que no va para ahí. Uno tiene que plantarse políticamente y decir lo que cree acerca del conflicto. Yo soy de las personas que cree que la solución sí o sí tiene que ser de dos estados. Palestina no debe dejar de existir. Pero más allá de eso, yo no voy a plantear las relaciones de mi país o por lo menos yo no creo que se deban plantear las relaciones de mi país con Israel y cualquier otro país según nos compren o nos vendan. Mañana cuando Israel nos deje de comprar porque tenga ganas y está en su derecho de dejarnos de comprar, no le vamos a decir no, mira, ahora no te queremos. Pero el comercio internacional no es para cuando nos dejen de comprar porque no tengan ganas. Pero tú acabas de decir... Vamos a ser responsables. Pero tú acabas de decir que tenemos que ser responsables porque nos compran 120 millones y le vendemos tanto. Yo no tengo nada que ver con la dictadura china, pero si nosotros ahora dejamos de venderle a China, se funde el Uruguay. A ver, cuidado. Seamos responsables es lo que decimos. El comercio es una cosa y las afinidades políticas es otra. Mirá cómo no fue porque tuvimos afinidad comercial con Venezuela. Ahora está media granja del Uruguay fundida porque Venezuela no cumplió con sus obligaciones. Tú estás mezclando las cosas y las estás mezclando de una manera, para mí, mala e incorrecta. Nosotros no podemos dejar de tener relaciones con un país porque nos compre o nos deje de comprar. Eso es lo que yo dije. No lo tergiverses porque lo que haces siempre es simplificar y tergiversar. Lo que yo estoy diciendo es a mí no me importa en general, la mayoría de las veces. Lo que estoy diciendo es no quiero que mis relaciones con Israel o con cualquier país dependan únicamente de si nos compran mucho o nos compran poco. Tiene que haber otros factores para tener buenas relaciones con los países que no pasen solamente por cuanto nos compran. Agregue ese tema, Leonora. No te agarres de eso. Agregue ese tema. No se está discutiendo eso. Yo estoy hablando del comentario que hizo él de lo que se está discutiendo en general. No podemos hablar de otra cosa entonces cambiamos el tema. Estamos hablando de lo que hace una organización que aparentemente no representa a nadie porque creo que ni fue si ahora se hace cargo de ese mamarracho y estamos discutiendo en función de una medida concreta no si al Uruguay le conviene o no tener relaciones comerciales con Israel. Es ridículo plantearse eso. ¿Cómo no le va a convenir? Al Uruguay le conviene tener relaciones con todo el mundo. Con todo el mundo. Lo que sí hay que tener mucho cuidado es que el nombre de Uruguay más allá de que lo invoque alguna organización minoritaria forme parte de un conflicto de las repercusiones de un conflicto que esas sí pueden tener repercusiones negativas para el Uruguay. Ese es el punto. No la relación comercial con Israel que me parece que está por la diversión. Yo creo que una decisión de un boicote es una decisión importante que hay que tomar cuando tiene cierta fuerza si no es una ridiculeza. Entonces me parece que entrar a cuestionar si el comercio... No, es más fácil que eso. ¿Para qué serviría el boicot? Para nada. No serviría para nada. No sirve para el objetivo. Es propaganda. No sirve para nada. Creo que ahí ya terminó el punto. Si me permiten una pregunta para Gambera. ¿Cómo tomó usted conocimiento de este comunicado que circulaba llamando al boicot? Bueno, nosotros como PINCNT no habíamos tenido en cuenta que había esta declaración. No, por eso. ¿Cómo se entera? En realidad... Por el llamado. Eso hace gala del relacionamiento a la uruguaya que hay entre organizaciones sociales diversas y que muchas veces tienen objetivos comunes. Y muchas veces tenemos posiciones muy diferentes. El caso entre el Comité Central Israelita y el PINCNT es un caso más. Muchas veces tenemos objetivos que son de mejorar la vida de los uruguayos, la vida de la sociedad, además, que son compartidas. Y otras veces hemos tenido diferencias profundas en cuanto a las acciones militares de Israel en algunos casos. En cuanto a que sea una solución, yo entiendo, es fácil opinar desde esta decisión, desde el Uruguay, sobre si estamos de acuerdo o no con la construcción de muros que separan a la gente. Yo no estoy de acuerdo con la construcción de muros que separan a la gente. Voy a reivindicar siempre que la paz se construye construyendo corredores humanitarios que habiliten a la gente a andar por el mundo buscando su forma de vivir y su trabajo. Y no este fenómeno de inmigración y de xenofobia contenida y que de alguna manera está explotando en más de un lado en Europa y demás. Esto, yo sé que coincidimos en estas cosas. Desde allá, alguien me va a decir y si no había un muro habían francotiradores. Bueno, las opiniones son siempre desde donde cada uno las vive. Pero, en definitiva, tomamos conocimiento de esto a través de las llamadas, de... entre otras cosas porque hay una cantidad de militantes judíos en nuestros sindicatos. El primero de mayo, que hace 48 horas de eso, unas bases, en un momento del discurso hubo un énfasis, claro, que es, no le preguntamos nunca, hemos sido formados así, es la historia de la construcción del movimiento sindical de Uruguay, no le preguntamos a nadie ni de qué partido es, ni de qué religión viene, ni de qué origen, ni siquiera si es uruguayo, no es necesario, puede ser un inmigrante y es un trabajador y tiene que estar en nuestra organización. Entonces, es una contradicción flagrante que apareciera una cosa así a 24 horas de dicho todo lo contrario. porque entre otras cosas somos lo que somos hoy PICNT por el aporte de los viejos queridos anarco-italianos, de los luchadores españoles de la revolución y de la resistencia y de muchos judíos que vinieron aquí que son los forjadores de la ideología del movimiento de los trabajadores en Uruguay y aún hoy, aún hoy. Entonces, lo que primero... O sea, que se enteró por la llamada telefónica del Comité Central. Lo primero que hicimos por suerte el martes... Esto era lunes a la tarde. El martes a la mañana había, como es ordinario, reunión del secretariado y allí, no sé si es por mi calidad de secretario de las relaciones internacionales, pero fue a través mío que hice el planteo de que existía esta declaración y que, de alguna manera, si traíamos a colación... ¿Alguien se hizo responsable de esa declaración? Bueno, nosotros llamamos a Fuesi y dijeron, bueno, vamos a estudiar porque no... por supuesto que avisamos, pero la intención del secretario ejecutivo no era polemizar con un sindicato que tiene autonomía en base a cómo fue construido el PICNT, que es una convención y la central no está por encima de los sindicatos. Por tanto, alguna decisión legítima habrá habido el sindicato y esa no era la polémica. Lo que sí avisamos es nosotros nos vamos a referir a las decisiones orgánicas de la central de trabajadores PICNT que son su congreso, la dirección magia. Si me permite, tal vez haya estas preguntas que se las podemos hacer entonces directamente ahora en una conversación telefónica que tenemos con Carlos Baez, que es secretario de Fuesis. ¿Me escucha bien, Baez? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Bueno, primero queríamos saber de quién surge este comunicado, porque al momento, a la fecha, ahora, tengo entendido que hasta gran parte de Fuesi se desmarca de ese comunicado, ¿no? Sí, a ver, vamos del principio. Nosotros, la orgánica de Fuesi, o sea, la dirección de Fuesi no ha resuelto tal comunicado. ¿De dónde sale ese comunicado, entonces? Bueno, lo saca, obviamente, el secretario de Derechos Humanos, Ferrando, que también firma, obviamente, el comunicado, ¿no? Nosotros no lo hemos discutido, nosotros teníamos secretariado de Fuesi hoy, el PICNT tenía mesa representativa, por eso lo suspendimos, pero sí nos vamos a juntar en un par de horas para tratar de resolver el tema sobre este tema específico. Ahora, cuando se habla de resolver, ¿qué tiene que resolver Fuesi ahora? ¿Qué pasos se siguen? ¿Qué pasa cuando alguien se manda solo, digamos, entre comillas, ¿no? Que es un poco lo que evidentemente está quedando demostrado que hizo ese secretario de Derechos Humanos? ¿Cómo? A ver, la resolución que tenga Fuesi, obviamente, para el compañero va a ser resorte de la misma Fuesi en su interna, eso está claro. Bien. Lo que sí nosotros, con todo el Estado Público que ha tomado esto, a mi entender, porque obviamente no lo hemos conversado, deberíamos sacar el comunicado de lo que está pensando Fuesi como organización y como institución sobre el hecho, ¿verdad? Y ponerle punto final al tema, ¿no? Imagino. A eso es lo que juntamos, a tratar de sacar una resolución con un punto final, eso está claro. Exacto. Bien. Porque además lo delicado del tema es, de nuevo, poder separar los tantos y expresar libremente, porque es democracia y demás, la posición que cada uno puede tener con respecto al conflicto Israel-Palestina. Y otra muy distinta es las vías en que expresamos esa opinión a través de, por ejemplo, lo que planteaba Fernando, ¿no? Sí, nosotros con esto queremos reclarar, o sea, no se ha debatido o no se ha discutido en la interna su organismo de dirección, por lo tal hecho nos vamos a expresar claramente sobre el comunicado que saca el compañero. Eso está claro. Bien. Sí, al día de hoy obviamente nos apegamos exclusivamente al comunicado de que lo compartimos 100%. Bien, exacto. Bueno, Baez, muchísimas gracias por esta comunicación. Por favor. Esperemos ese punto final entonces. Esperemos. Hacemos una pausa y ya venimos.